En otras noticias del Valle del Cauca les contamos también que en las últimas horas han proliferado los ataques contra agentes de tránsito en la ciudad de Cali. Cuatro de ellos fueron afectados en dos operativos que realizaban ayer y en la mañana de hoy en la madrugada hacia las cinco y media un agente de tránsito que venía para acá para la Secretaría de Tránsito a recibir turno, el agente Andrés Bedoya, número 590, fue arrollado por un taxista en el momento en el que se desplazaba en su motocicleta. Es un taxi de placas TZP723 que huyó del lugar, esto ocurrió en el sur de la capital del Valle del Cauca y es buscado a esta hora este taxista.